Nos vamos a ir a Bernal, está Marina Abiuso, otra vez un hecho de inseguridad y sobre todo lo más penoso, ¿no? Contra una señora mayor de 90 años, nos va a contar la historia Marina. Hola, Mari. ¿Qué tal, Domi? ¿Cómo estás? Estamos acá en Barrio Parque de Bernal, un lugar que parece tranquilo, pero ya te da una pista, que es todo tiene rejas. En el ratito que llevamos nosotros acá, no paran de frenar vecinos para contar que a ellos les pasó o lo mismo o parecido a lo que vivió Delia. Y acá está el punto, porque vos lo decías, una casa completamente enrejada en la que se tomaron todas las medidas de seguridad posible. Y yo voy a pasar y le voy a agradecer infinitamente. Delia está conectada y Marisa también, su hija, para hablar con nosotros. Delia, me decía, está a punto de cumplir 90 años. Sí, días. A días de 90, sí. Esto fue sábado a la noche, sábado a domingo, estaba durmiendo y entraron dos personas. Tres personas entraron. Y me acosté a las 11. Bueno, me dormí enseguida porque la noche antes estaba desvelada y no podía. Y no sentí nada. Y bueno, ya a la una y diez, más o menos, creo, corriendo casi, entraron, llegaron al lado de mi cama. ¿Cómo la despertaron? Con la mano acá, que se nota algo, ¿no? Creo, por acá. Y este, para taparme la boca, porque yo gritaba. Acá en esta ventana está en la cama yo. Y entonces, este, me callaron así, le digo, no, está bien, no griten más. Y bueno, y de ahí entendí lo que es. Me tocó a mí, dije yo. ¿Eso fue lo que pensó? Sí, pensé eso. Como si lo hubiera estado esperando, ¿no? Es que la otra vecina mía, del mismo modo, más otra más que vive en la otra cuadra. Lo mismo, solas, con rejas, con todo eso. Yo ya estaba como diciendo, me va a tocar a mí algún día. En agosto, esa señora, por eso nadie la entrevistó, por eso le está, para que sacara algo. Y bueno, entonces, uno se quedó al lado mío, con una silla entre el baño y el dormitorio. Controlándola, de alguna manera. Controlándome, y también tranquilizándome. Era en realidad, este, porque yo empecé a temblar, estiritaba, que tenía como frío, no sé, ni, bueno, sed, la boca seca. Me trajeron un vaso de agua, este, bueno, al rato, bueno, quise ir al baño. Del baño, él no se movía, puerta abierta y todo. Este, después se... ¿La controlaron mientras iba al baño, Delia? Si te digo cómo me controlaron, me descompuse de intestino, fui cuatro veces. La última vez que tardó en, no sé si no estaba cerca, tenía que avisarle, decir, quiero ir al baño porque me estoy haciendo encima. Bueno, entonces entré al baño y era verdad. Él, él ahí, me tuve que bajar los pantalones, la bombacha, saqué, me higienicé, me higienicé. Y él, mirando en la mampara, vio una bombacha limpia que estaba ahí y me la alcanzó. La situación... Entonces me vestí de nuevo, me alcanzó la bombacha. No es de no creer. Y bueno, y después fue él a orinar también, que yo lo vi de atrás. Y bueno, y después empezó el otro que venía de... Otra vez más. La plata, la plata, ¿dónde está? ¿Se reclamaban eso, plata? Totalmente. Más que eso no tengo, más que eso no tengo, no tengo. Y si era italiana me preguntaban. ¿Por qué? Porque dicen que preguntan eso por si cobro una jubilación de Italia. Le contesté que yo nací en Capital Federal en la maternidad sarda. Y entonces estoy que era argentina, por supuesto. Vos pregúntame ahora lo que querés. No, yo la estoy escuchando y es... La escucha Dominique también y pensaba esta cuestión, por un lado, te escuchando también Marisa, que es la hija, conmueve realmente escuchar lo que tuvo que pasar, no solo el robo, sino la violencia de su intimidad, de su propia casa, de cuestiones de dignidad. Pero a la vez termina pareciendo de agradecer que no la hayan golpeado, que no la hayan lastimado. Yo me preguntaba, Marisa, vos vivís a pocas cuadras, ¿cómo fue, cómo es el momento en el que finalmente, después de tres horas, te llaman? ¿Quién te llamó? ¿Cómo te enterás? Fue así, como a ella le esconden el teléfono de línea, porque no tiene celular, ella dice me lo robaron después cuando entré. Pero el tema fue así, no sabía cómo avisar. Se va al fondo y empezó a gritar a los vecinos, a Guillermo y a Juan Manuel, que la habían asaltado. ¿Qué le hagan de la madre? Y bueno, así que de ahí es que me llaman mis vecinos, que le habían entrado y yo iba a 15 cuadras. Corriendo, me imagino. Delia, está Dominique, que es nuestra compañera, nuestra conductora, que le quiere hacer una pregunta. Bueno, cómo no. Hola, Delia, hola, Delia, te estoy escuchando atentamente. Te estoy escuchando atentamente. Se devuelve acá para el audio, me parece que el móvil, alguna cosita tiene el audio, porque se está replicando. Pero te quiero preguntar, Delia, no, tenés 90 años, ¿verdad? 90, tenés 90 años, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, sí. Y llegar a esta situación viviendo esto, decís, ¿cómo puede ser, no es cierto? ¿Cómo pasa una cosa así? Claro, claro. Tal es así que le pregunté a alguno de ellos si tenía abuela, porque yo podía ser su abuela, le dije. Pero bueno, nadie armado, que fue lo que me hubieran caído desmayadas, porque si veo un arma. Así que me lo tomé tranquila dentro de lo posible. Dentro de lo posible. Y bueno, empezaron a revisar por todos lados. Todo, todo, todo. Pero al suelo, un ropero y dos placares. Cuando vivían mis hijos acá, estaban los placares. Como yo tengo lugar, mamá te llevó esto, mamá te llevó lo otro. Así que hasta corrieron un placar, lo corrieron pesadísimo con el piso de arriba y todo, a ver si había algo de atrás. Los marcos colgados de la pared, los retratos están bien sacados y arriba de la mesa a ver qué había. Me desclavaron una parecita como si fuera de madera sobre la pared para tapar cables de enchufo o eso. También me la desclavaron y se veía la pared sola. Así que bueno, dos bolsos colgados, las cartillas vacías en el ropero, en un cajón, todo tirado, todo. Todo de todo. Delia, vivís con tu casa enrecada. Vivo en la cocina, perdona. Vivo en tu casa enrecada. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo se duerme hoy? ¿Cómo se duerme hoy? Mira, si te digo, anoche se quedó mi hija, pero anteanoche me quise quedar sola. Me quise quedar sola porque dije, no van a volver ni van a pasar otra vez. Bueno, me encerré como uno tiene sus llaves y todo eso, ¿no? Pero esa noche me quise quedar. Ya eran las nueve y pico de la noche. Y bueno, mi hija se quedó ayer con la perra y todo, que es guardiana, pero no es vida que ella tenga que venir a cuidar, a dormir acá. Ni yo ir a la casa de ella tampoco porque no me siento. Es como que estoy pensando que están otra vez entrando a mi casa. A todo esto, Domi, perdón, pero 60 años lleva Delia viviendo en el barrio. Sí, sí, vinieron acá, nacieron mis hijos acá, y era un barrio tranquilo, y ahora en cambio cada vez hay más, 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 más chorros sueltos, que no sé por qué están sueltos, que nunca quedan adentro encerrados, y uno paga los impuestos para que todo eso, se ayude más la policía y todo, pero cuando vos nos precisás no aparece nadie, no está. ¿Y tampoco funcionaba la luz que se hicimos ahí? La luz es una cosa rara, o bien justo la tengo acá. A ver, ¿cómo decís? Hay una luz acá en la calle. La luz de la municipalidad, y hace un mes hicimos el reclamo, y bueno, todo ayuda, poca luz, mucho chorro, el jefe de seguridad de Quilmes, que lo invitamos a que venga, creo que se llama Gaspar de Estefano, o de Estefano, y nunca tenemos respuesta a los vecinos, porque este es un caso, pero todos los días hay un, un arrebato, cambian los comisarios, pero no alcanza, o sea que... Yo pensaba, perdón, Delia, vos no querés dejar tu casa, esta es tu casa. No, claro que si no, a esta edad tampoco, no, no quiero, no quiero. Te digo que cuando le dije que querían, te dije, conté de la estufa, que la querían desarmar. No, no me contó. En el pasillo hay una estufa grande, y ya empezaba así, y yo sentada al lado estaba, ¿no? Digo, mira, no desarme esto, qué pobre, viene mi hija siempre, que cuesta armarla, porque... Y bueno, le da trabajo, y ahora funciona, demás. Digo, no hay nada allí adentro, le digo, y créeme, porque si vos querés abrirla, abríle. Si llegás a encontrar algo, me podés romper mi cabeza, a golpes, porque te estoy diciendo la verdad, no hay nada. Bueno, no la abrieron, y verdad, pues no había nada, ¿no? Y bueno, si no, ya me desarmaban la estufa, desarmaron del aire acondicionado ese, que es de los de antes, también me sacaron la tapa, la tapa de los tapones. Buscaban un escondite. Sí, la tapa de los... Perdona, todo esto, Domidelia le había dado lo que tenía, o sea, el dinero que usted tenía acá en la casa, ya se lo había dado. Sí, sí, le dije, no tengo más dinero. Bueno, empezaron entonces, con los muebles ya, viste, empezaron a destapar teteras, destapar, así que, cafeteras, veloza, todo eso. Tenía eso ahí, el solitario de cuando me casé. Esa laja, sí la tenía, que era un brillantito que tenía, ¿no? Y después, este... ¿Eso se lo llevaron? Sí, sí, eso se lo llevaron completo, me trajo de Roma, mi hijo me había traído, no era oro ni plata, pero eran unos aros hermosos, todo eso, de clip, precioso, que se lo llevaron, exacto. Y ahí en esa cajita yo había puesto ese anillo mío. Bueno, después me vieron... ¿De su compromiso en qué año? Y hace 60, cuando me casé, era mi solitario, acompañaba la alianza, la alianza no la tenía, porque oro vendimos todo, y entonces, este... Bueno, después de eso... No, porque es esto, ¿no? Digo, son los recuerdos, son las cosas que son propias, el espacio de una... Me decía recién que le tiraron todas las cosas al piso y que directamente no podía caminar. No, en algún momento, Edelina, el que vio su casa dada vuelta, ¿qué pensó? Cuando se fueron, cuando la dejaron sola y a salvo. bueno, ya estaban mis dos hijos, que vino el varón también, estaban ellos también. Era una cosa... Yo nunca vi cosa igual, pero ni en foto, ni en que me cuenten, porque ya lo puede decir. Mismo esta señora, que le han entrado, bueno, el ropero, las toallas, las que saben, pero todo dado vuelta, el arroz y el pan rallado, volcado en la mesada, para ver si había escondido algo ahí adentro. ¿Querés más que eso que te diga? Eso deja la pauta, además de que no hay escondite posible, ¿no? Y Domi, decirte que Delia se está... La caja de fósforos. La caja de fósforos. no todo eso, todavía. Domi, te digo que Delia se está refiriendo a una amiga, que se acercó a la que robaron el año pasado, pero insisto, nosotros, mientras estábamos acá preparando, y levantando señal, se acercó, frenó un auto, que contaba que ya no entra el auto a la casa, por el miedo que le da abrir el garage. Imagínate, Domi, ¿qué fue lo que pasó entonces? Le cruzaron una moto y lo robaron en la puerta, ¿no? Estas situaciones que se repiten todo el tiempo. Sí, y realmente es triste escuchar también en las palabras de Delia, ¿no? 60 años, un trabajo, uno busca un lugar de pertenencia, uno se afinca en los lugares, no es solo una propiedad, una pared, un ladrillo, es una vida que uno elige, donde echa sus raíces, donde sus hijos crecen, van a la escuela, se hacen amigos de los vecinos, no es fácil de despojarse de todo eso, y creo que Delia lo decías claramente, uno despojarse de toda esta situación, uno no puede decir, bueno, ya está, me voy de acá, me voy a otro barrio, me mudo, les hago cambiar la vida a mis hijos, yo cambio mi vida, es decir, no duermo más sola, me voy a vivir a lo mismo, no es fácil eso, Delia, eso no se puede cambiar de la noche a la mañana, y los delincuentes, de alguna manera, te lo hacen sentir eso. De alguna manera, te lo hacen sentir eso. Sí, sentir, y yo te digo, tres, las tres horas, abriendo y volcando, pero cajones enteros de ropa, las perchas, todas antes, primero le miraban los bolsillos de todo lo que estaba colgado, después en la otra pieza, dos placares, uno contra el otro, los dos traseros de los placares, porque dormían cada hijo en cada dormitorio, y bueno, corridos con la mano los placares, a ver qué había atrás, desarrimaron, te dije la madera esa, yo sí te dije, y después quedaba, ¿qué? que me dieron los aritos de oro, que dijo, esto es oro, le digo, mira, por favor, le digo, son regalos de las bodas de oro de mi marido, le dije, que falleció en el año 2015, hace poco, va a ser siete años en julio, y entonces, y no, dame los aritos, me dieron vuelta la oreja, qué sé yo, le digo, por favor, por favor, este, había una yarpa en el suelo, de todos los que tiraron, y después, porque él se iba también, a ver, y yo digo, por ahí se olvidó, digo, hay algo que tengo frío, y me puse una yarpa, así tapándome todo, así de que tenía frío, y que no, pero volvieron igual, y le pedí tanto, que al final, me los dejaron, me los dejaron. Los anillos de, los aros del aniversario, ¿verdad? Los aros de oro, sé que me decía Delia, que en un momento, se animó a preguntarle a uno, si no tenía abuela, y no me dijo, que le contestó, ¿qué le contestó? Sí, le contesté, primero, si tenés madre, y después le dije, si no tenés abuela, yo puedo ser tu abuela, le dije, este, así que date cuenta, como, como me encuentro, y no sé por qué, haces esto, le dije, va. ¿Y qué te contestó? Nada, no me contestó nada, pero después de eso, bueno, me dejó los aros, después de eso, este, y bueno, siguieron sacando cosas, y, del baño, otro roperito, que yo tengo, las cosas de, de todo lo que se tiene en el baño, un paquete de algodón, sin abrir, o abierto, recién, o abierto, me sacaban todo el algodón, desde dentro, buscaban algo en el algodón, la algodonera colgada con un poco de algodón, también, ahí, ya, más insólito, no puede ser lo que buscaban. Insistiendo con este dato, de preguntarse si, que es un dato, Domian, tener en cuenta, ¿no? Chequeando, si se trata de personas, que sean italianas, sospechando que puedan cobrar, pensiones del exterior, no hay preguntando, acá había 12 mil pesos, y 300 dólares, que usted se los dio, en cuanto entraron. Sí, 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 lo agarraron ellos mismos, de la cajita, sí, y digo, no hay más plata, insistían, insistían, después uno metó las manos, y este, sin las manos, me puso una remera, mía, que encontré, y digo, ¿qué hacen con esto? Si no aparece la plata, la llevamos a una villa, la dejamos ahí. Eso me dijeron, fue tremendo, tremendo. Lo siento mucho, Delia. Gracias, sí. Anoche no podía así dormir, quería escuchar, como digo, estando ahí no escuché nada, que subieron por ahí, todo, pero nada, claro, dejaron el auto en la esquina, ¿vos sabías eso? El auto en la esquina mía, o sea que al salir, ellos vienen a seguir a espiar, y todo, no, vi el auto de enfrente, que a veces está de acá, otro, que vive en el, es otro coche negro, cuando no estoy, le digo, podés subirlo a mi vereda, acá quedan todos los autos en la calle, porque no quieren entraderas, se vive así, se vive así, ella se está yendo, y me dice, no, no estés para despedirme, entrá, y así, con ese susto y eso, y a veces digo, menos mal que mucho no me queda de vida, porque 90 años ya, este, no tengo ninguna operación encima, ni estuve internada nunca, más que para tener los hijos, mira, y todavía voy a la UNC, a la universidad, aunque te parezca mentira, ¿a qué va? con esa misma compañera que la entrevistaron, voy a taller de la memoria, fui a, pensando en Voz Alta, que es una psicóloga, y fui a tango, porque me gusta el tango, tal es que bailé con el profesor, y querían que a fin de año, en el escenario, bailara con él, y como nos fuimos afuera, no estuve yo en ese, así que mira, hasta tango, todo eso. No hay derecho a que, a que esté insegura, y a que esté intranquila, en su propia casa. Y estoy entera, te digo, tengo esa idea, estoy entera, tengo cosas, tengo que cuidarme de la presión, en esta pierna, me atiende una flególoga, porque no me circulaba la sangre, un día que me sentí la pierna fría, acostada, y esta no, y entonces era, sábado, le dije a ella, el lunes llamá la coronaria, no, la voy a llamar mañana, aunque sea domingo, le dije, y vinieron, y sí, no me circulaba la sangre, ¿no? Entonces ya, este, fue el día antes que empezara la, la, la pandemia, entonces, fui a verlo justo, justo, y me medicó, dice, esto es de por vida, ¿eh? Esto es de por vida, si no se le coagula, y le tengo que cortar la pierna, eso pasé. Y no va a poder bailar tango, ¿no? Que ya la hemos visto acá, tratando de, de animarse, Domi, y de bailando. Yo te quiero dejar con, con Delia, yo le había prometido a, a Marisa, Sí. Delia, por supuesto, necesita descansar, así que, le habíamos prometido que íbamos a hacer lo más breve posible, para permitirle descansar, ha sido muy generosa con nosotros, pero insisto, la, la sensación, es realmente, espantosa, y, perdón, Domi, pero me quedo conmovida con las lágrimas de, de Delia. Obviamente, obviamente, para Delia, y para, y para los que gobiernan, más allá de cualquier partido político, no es gratis esto, eh, la angustia de Delia, la angustia de, montones de, de mujeres, como Delia, o hombres, o, o chicos, esta inseguridad que, que de alguna manera, naturalizamos, porque la vivimos a diario, no es gratuito esta angustia, eh, no vayan a pensar a, a quienes están a cargo de la seguridad de un municipio, de la intendencia de un municipio, de una provincia, de la ciudad de Buenos Aires, de donde sea que, que, como hace tanto tiempo que vivimos así, esto es gratis para, para quienes nos gobiernan. La gente está cansada de esto, y lo vemos en, en, en personas de bien, honestas, como Delia, genuinas, que tiene que tener su vida tranquila, vivió, nació ahí, se afincó ahí, tiene a sus hijos, es su lugar de pertenencia, y tiene que tener una vida tranquila. ¿Qué más tenés que poner en tu casa para estar tranquilo? Más rejas, más cámaras de seguridad, poner pinchas arriba de, de la medianera, a, a, a la alarma vecinal, ¿qué más tenés que poner para estar tranquilo? Ni así estás tranquilo. Y me parece que, eh, hay una gran cuota pendiente de, de los que gestionan, y a su vez, de la justicia, y a su vez, de las fuerzas de seguridad, que no dan lo que tienen que dar, y la gente está cansada, y la angustia de una mujer como Delia, no es gratuita. Así que seguramente, este, seguiremos como siempre contándoles lo que pase, y agradeciéndole a Delia y a su hija, y a vos Mari, por, por este testimonio tan, tan sincero. Un beso, Delia, gracias. Gracias, querida, gracias. Chau, Amén.